El vicepresidente David Choquehuanca confirmó que el gobierno boliviano se quedó sin plata y están acudiendo a préstamos para sobrellevar la situación delicada que atraviesa el país. En el golpe nos hemos quedado sin plata, hermanos. Nos estamos prestando créditos. Ustedes han debido escuchar. Algunos no quieren aprobar esos créditos. Estamos hablando y ya les vamos a informar quiénes son los que están bloqueando la aprobación de los créditos. Porque el pueblo tiene que saber. Acosó el segundo mandatario en un discurso de circunstancia por los 34 aniversario del cantón de Huarizata. En el golpe nos hemos quedado sin plata, hermanos. Nos estamos prestando créditos. Umanac, Iztapachataua. Algunos no quieren aprobar esos créditos. Estamos hablando y ya vamos a informarles también. ¿Quiénes son los que están bloqueando la aprobación de los créditos? Porque el pueblo tiene que saber. En los dos últimos meses el gobierno adquirió créditos internacionales por 1.485 millones de dólares en un intento por paliar la falta de divisas. Por el momento está paralizado en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del oro, que facilitaría al gobierno comprar todo el oro que se produce en el país y luego poderlas monetizar para convertirlas en divisas. El mes pasado el senador Evista Hilarion Mamani fue señalado como el principal responsable de impedir la aprobación de créditos internacionales. Luego el aludido aclaró que la solicitud no cumplía con las formalidades. El martes el presidente Luis Arce también se refirió a la falta de voluntad de la Asamblea para no aprobar los créditos que solicitó, aunque no mencionó los nombres de los legisladores que impiden este trámite legislativo. Estas versiones de acusaciones y peticiones se producen en momentos que el país vive una turbulencia económica que mantiene en incertidumbre a la población. No hay dólares en el sistema bancario. El gobierno quiere monetizar las reservas de oro pero no aprueban la ley del oro. El Banco Fácil comenzó a tener problemas de solvencia y obligó a la ASFI a salir a garantizar los ahorros de los clientes del banco. Por si fuera poco llegó una misión de Gafilat a revisar el cumplimiento de Bolivia en materia de normativa económica.